La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con vosotros viviremos en el horizonte de Dios Rompiendo fronteras, haciendo caminos para el amor María Rafa y Juan Bonal Vuestras vidas son un encuentro de fraternidad Con vosotros viviremos en el horizonte de Dios Rompiendo fronteras, haciendo caminos para el amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días